¡Voy a escuchar a Pastor! ¡Voy a escuchar a Pastor! Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes para todos de ya, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, por hacernos compañía y esperar, la verdad que les quiero agradecer a todos, en serio, muchas gracias a Cher. A Mariana, también a Fabiana, a Gema, José de Alicante, bueno, hay mucha, mucha gente, la verdad, bueno, a Sebastián también, Betere, bueno, hay muchísimo, muchísimo público, ya somos más de 40 personas en vivo, quiero agradecer a todos por un me gusta, por compartir, así nos sumamos un poquito más y siempre con respeto, obviamente, acá en el chat, bueno, y en todos lados, ¿no? Bueno, quiero dar la bienvenida a decirle muy, pero muy buenas tardes a Ale, ¿cómo estás Ale? Hola, Pastor, muy bien, muy bien, hola a todos. Ahí está. Tuvimos unos problemitas técnicos, así que disculpen, no, o sea, algo pasaba con la compu, con lo de los míos, así que tuve que poner y estamos. Ahí estamos, acá estamos firmes, como rulo de estatua, como digo siempre. A ver, acá en la Argentina está haciendo 28 grados, se viene la lluvia en cualquier momento, pero ¿cómo está ahí en Madrid, en Aravaca? Acá no sabría decirte, hay un sol hermoso, acá cuando hace frío y un sol súper lindo, pero está fresco. Hoy a la mañana, de hecho, la sierra de Madrid nevó y hoy salí tempranito, como a las 9 menos cuarto, caía como sin ser nieve, pero estaba frío, frío, frío. Se siente mucho frío, ¿no? Ahí en Madrid. Sí, sí, pero la verdad que te acostumbrás un montón, ¿eh? La verdad que no, sí, te acostumbrás. Qué bien, qué bien. A salir con frío. Ale, primero agradecerte, porque la verdad, increíble, cuando te pregunté, la verdad, la amabilidad que tuviste y que tenés y seguís teniendo, la verdad, impecable, es que lo quiero hacer público también. Pero también preguntarte, Ale, Argentina, sí, sos argentina. Argentina, sí es. ¿En qué parte? Soy de Recife, provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Salquita de Perlamino. Sí. Sí. Somos de Recife, así es. Qué bien. Un saludo a todos los que nos estén viendo desde ahí. Qué lindo. Somos de Recife. Qué bien. Y, a ver, ¿viviste en otra parte que nos fuese...? Nosotros, sí, yo viví, vivimos con mi esposo en San Pablo, tres años, ahí nace nuestra primera hija. Y después regresamos a Argentina, 13 años más, y ahora hace dos años y medio que estamos en Madrid. Dos años y medio en Madrid. Así es, exactamente, sí. Nos vinimos el día de la bandera del 2020, de plena pandemia. El día, el día de la bandera. El día, el 20 de junio. El 20 de junio. Mirá qué linda fecha, justo la fecha que cumple mi hija, de cinco años. Sí, el día de la bandera, el 20 de junio la tuvimos. Ahí está. Le mandamos un saludo a Luna, que seguramente en algún momento yo le voy a mostrar esto porque le encanta, ¿viste? Que le digan Luna, Luna, le encanta. Así que, ahí está. A ver, hace dos años y medio que emigraron en familia los integrantes, supongo, para tener una idea. Somos en los cuantos. Migramos siete. Somos, en el momento de venirnos, mi hija mayor tenía 16. Mi hijo Felipe tenía 13 y las mechizas estaban a punto de cumplir 10. Somos seis y nos vinimos con el Michu, que es el gatito que está acá. Bueno, no sé si lo ven, si está en la campaña. Él también migró y la verdad que si les tengo que dar una orientación, las mascotas ayudan un montón. Si pueden, por favor, tráiganse las mascotas porque hay alguien, Juan, que tiene familia en Arrecifes de Pergamino. Sí, soy de ahí. ¿Viste, no? Acá conectamos. Así que emigramos con cuatro hijos, marido y mascota. Así es. Qué bien, qué bien. Y en ese momento, ¿no? A la hora de tomar la decisión. ¿Hubo algo en particular que les hizo, bueno, tomar la decisión de irse para España? ¿Algo pasó en ese? La verdad es que siempre fantaseamos con la idea. Nosotros habíamos tenido la experiencia de San Pablo en Brasil y una experiencia re linda, muy buena experiencia. Pensé que iba a ser similar, dije, sí. Hay una anécdota porque yo siempre pensaba en ese momento, bueno, si pude ser mamá sola ya y con todo lo difícil, bueno, esto, nada. España, acá estamos. Y, bueno, la verdad que fue incomparable, completamente diferente. Las personas que tienen más de dos migraciones siempre resaltan que nunca hay una parecida a otra. Siempre hay desafíos nuevos, cuestiones distintas que hacen a la experiencia particular esa del momento de la vida, las cosas que, nada, a veces es idioma, a veces es clima. Yo no sé si te conté, Pastor, que soy psicóloga, entonces, cuando, bueno, yo trabajaba allá y cuando me vine, nada, pensé en la posibilidad de estudiar duelo emigratorio. Yo, la verdad que sabía qué es lo que pasaba, pero no tenía plena conciencia de esto de los duelos. Y, bueno, hablando del clima, la región, las costumbres, hay un montón de cosas que duelamos. Pero, ¿verdad que me fui de tema? No, pero es muy interesante lo que estás diciendo porque es un pilar muy fuerte, ¿no?, a la hora de emigrar. Como digo siempre, el soltar, ¿no?, que no debe ser nada fácil. No, 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 es un proceso, no sé si alguna vez se termina, mirá, de ir soltando, porque uno va soltando distintas cosas. Uno tiene la idea como que lo primero, lo único que suelta son las cosas materiales, o, bueno, la casa, un auto, no sé, algún trabajo. Y la verdad que soltar también implica soltar roles, soltar una imagen, soltar una imagen. Me refiero a, yo me acuerdo un día que llegué a casa y los primeros meses suelen ser como difíciles de desafíos que no tenía idea. Y hay alguien que dice que algo le preocupa y no alcanza a leer que, bueno, tiene que ver con que uno, la identidad la va reconstruyendo casi desde abajo, ¿no? En el caso nuestro, no vinimos con trabajo, sino con muchas opciones, digamos, opciones o posibilidades. Distinto es el caso cuando venís con una empresa o venís expatriado, donde ya de alguna manera, nada, al menos el de un integrante de la familia está, el rol en el trabajo está más o menos preservado, ¿no? Pero cuando uno arranca a decir, bueno, a ver qué pasa, tiene que reconstruirse desde muchos lugares. Y una de las cosas que más cuesta es rearmar la identidad de vuelta. Yo no, no, o sea, ayer Alejandra era esto, 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 y acá venís y la gente ni siquiera sabe si sos una persona honesta, Pastor. Uf. ¿Entendés? El primer choque, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido antes pensar en eso. Y eso que yo ya, te repito, había estado expatriada de vuelta, pero habíamos ido con, este, no trabajaba en una empresa allá, entonces, de alguna manera, te empiezas a mover en el círculo del lugar de trabajo y, bueno. Y esa es una de las cosas que yo siempre digo que, a ver, no quiero que suene a difícil, pero sí es un desafío. Es un desafío. Es un desafío, pero que te abre las posibilidades de la vida. Yo digo que la vida se te expande completamente. A fuerza de vencer miedos, de salir a la calle. Pero, ¿cuándo caes, Ale, que la verdad que fue algo positivo en la inmigración, me refiero, ¿no? El llegar y al pasar el tiempo te das cuenta que pesa mucho el cambio, ¿no? Lo positivo de la inmigración. A eso voy. No sé si se entendió la pregunta. Sí, se recontraentiende y la pregunta no te va a gustar. ¿Por qué? Perdón, la respuesta no te va a gustar porque no hay manera de responderte. O sea, esa pregunta es tan personal como lo que uno deja. Esto es una balanza. Vos todo el tiempo estás viendo y pesando lo que dejaste y lo que estás ganando. Como lo que dejamos no es siempre lo mismo. O sea, hay gente que se va porque está escapando, entre comillas, de una realidad muy difícil. Hay gente que se va y dice, qué suerte, tengo a mi familia lejos. Porque, la verdad, hay familias que son muy difíciles, muy tóxicas. Hay familias que son una maravilla. O sea, nosotros tenemos una familia bárbara. Entonces, cuando lo que dejas es muy pesado y es muy bueno, también te va a llevar más tiempo que acá la ganancia pese. ¿Me explico? Sí, sí. Es una cuestión de ganancia. Y después está siempre la posibilidad de decir, todo el tiempo puedo volverme. Sí. Gracias, José Luis. Ahí está. Bueno, hay muchos mensajes muy lindos. A ver, Ale, también y preguntarte porque me parece muy interesante porque hay mucha gente que a la hora de emigrar, ¿sí? Ya hay emigrados y hay unos que están en este tema que es muy complicado. El tema como vos tocaste recién, la familia, ¿no? Que hay familias que son tóxicas. Y algunas veces en el proyecto está, ¿no? Pesa más de un lado o del otro, aunque es un proyecto en conjunto. Sí. Pero está la parte de que siempre hay alguien como que quiere detener esa emigración y siempre pesa mucho lo que es la familia, ¿no? Sí, un montón. Un montón, un montón. A eso le. Un montón. ¿Cómo se hace como para salir adelante? Y es un punto re importante. Y es un punto que hay que tener en cuenta. Hay que entender que así como uno transita un duelo, los que se quedan también transitan un duelo, ¿sí? Hay gente que le cuesta pasar por tu casa, que no se imagina nada. Que pasar y no parar por tocar el timbre para un mate. Y de verdad es algo que hace ruido al principio. Yo siempre digo que hay como un pilar, pastor, que es muy, muy importante. Y es que haya un proyecto, o bueno, por ahí el proyecto es posterior, pero un propósito que sea muy claro. Exactamente. Tengo que saber cuáles son las razones y que esas razones sean consistentes. Exactamente. Por más que a veces es muy difícil transmitir esto a seres queridos, ¿sí? Familia, amigos, porque tiene que ver con una llama interna, que yo le digo. Y los que te conocen de verdad, no sé, mi mamá siempre dice que a los cuatro años me perdí, y no sé si en una agencia de viaje mirando un avioncito y como que desde ahí no paré. No sé, como que hay algo que te llama, hay algo que te mueve. No siempre es fácil de poner en palabras. Y los que se quedan no es siempre fácil. Y no es fácil que te comprendan. Pueden aceptarlo, pueden comprenderte porque te quieren, pero la razón real hay muchos seres queridos que se pueden enojar, ¿sí? Que después por ahí le cuesta tiempo porque lo viven como un abandono. El abanico de posibilidades es complejo porque acá las emociones se entremezclan todo el tiempo. Yo me ha pasado... Igual me parece muy interesante, me parece muy interesante, y perdón que te corte Ale, el tema del proyecto, de ponerse un incentivo a la hora de decir, bueno, a ver, emigramos. Es una decisión, bueno, mutua, tomamos para que viajemos, pero tenemos que tener un propósito por el cual vamos a llegar y a hacer, y tratar de llegar a conseguirlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Y no ir a decir, bueno, a ver, vamos, vamos y vemos a ver qué pasa, porque vas como medio desganado, ¿no? En ese sentido. Ahí es compleja la respuesta porque también hay que ver qué hay en juego, Pastor. ¿Qué hay en juego? Una cosa yo migro sola, migro en pareja, 20 y pico, 30 y pico. Otra cosa es venirte con los peones, con las mascotas. Sí, bueno, sí. Donde todos tienen, hay una dinámica donde ellos no eligen directamente esto, ¿sí? Entonces, ahí se hace como más difícil, ¿no? Otra cosa es decir, bueno, sí, y también es válido, Pastor, ¿eh? A ver, voy a ver qué onda. Y sí, también es súper válido porque yo siempre digo, bueno, por lo menos lo estás haciendo. Pero bueno, hay que tener un montón de cosas en cuenta. Si tenés la posibilidad de estar de manera legal. ¿Y qué se necesita moralmente como para estar, no digo, a ver, sí, de acuerdo entre ambas partes, ¿no? O en conjunto, familiar, si uno emigra con hijos. ¿En qué hay que prepararse? ¿Qué puede llegar a recomendar vos que sos psicóloga, Ale? ¿Vos te referís como lo emocional, digamos? Exactamente. El soltar, ¿no? El hablar con la familia previamente. Todo, todo. Hablar, 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 hablar. No cansarte. No cansarte de, primero, el caso nuestro, y bueno, si querés yo te digo lo que a mí me parece como más adecuado, sobre todo si hay adolescentes, es casi hablar con ellos, ¿sí? Contarles las razones por las cuales se está haciendo. Hay razones que son más comprensibles para los chicos y hay razones que son menos. Cuando tenemos, estamos hablando, si hay alguna familia que pasó por alguna situación traumática de robos, o sea, alguna familia que se quedó sin trabajo, las razones, bueno, los chicos la tienen que acoger, no tienen como muchas opciones, pero cuando tiene que ver con, bueno, es una experiencia de vida, vamos a ver qué nos depara, más posibilidades, un futuro distinto, vamos a ver. Bueno, los chicos indagan, todo el tiempo indagan, ¿sí? Porque ellos también tienen que hacer un duelo de amigos y, ¿no? Es algo que les agrade. La verdad pasó. El choque, ¿no? El choque de un país a otro. Esto es. Son las pinturas. Pero para la previa siempre recomiendo, nada, que hablar, que lo sepan, que hablar de lo que les pasa, de cómo lo están tomando, de que no siempre las emociones se manifiestan de manera pura, no es voy a estar feliz todo el tiempo por la decisión, o triste, extrañando todo el tiempo, en algún momento hay que darle espacio a las otras emociones. Por ejemplo, si hay un chico que está completamente eufórico porque me voy, me voy, sí, buenísimo. Ahí está, justo lo que quería preguntar. O sea, siempre intentar que el chico adolescente conecte con la emoción que no está haciéndose presente. Por ejemplo, el chico está eufórico, espectacular, me voy, me voy a España, qué bueno. Bueno, de a poco ir diciéndole, bueno, ¿sabés qué? No vamos a ver a la abuela todos los días, o vamos a tener que llamar, digo, que puedan conectar con la pérdida. Y si están solamente conectados con las emociones de pérdida, no, esto va a ser terrible, voy a extrañar mucho, llanto, llanto, llanto. Es, bueno, de a poco ayudarlos, inclusive con herramientas tecnológicas, puedan googlear el barrio, puedan ver posibilidades de, no sé, de lugares distintos para conocer, poder conectar con alguien que ya esté acá, para que puedan conectar que hay vida después de la migración, ¿no? Después de mi casa, de mi cole y de mis amigos hay vida y, bueno, y es una vida al menos expansiva, ¿no? Con un montón de desafíos, pero con variada. Qué lindo, qué lindo eso. Bueno, acá, mirá, acá hay varias preguntitas, pero hay muchos comentarios también, gracias a Gema, gracias a Mariana, José, también a Peco, bueno, a Pablo Badoglio, que nos mira de Junín, a Quilino, que nos mira de Galicia. Junín cerquita de Recifes. Sí, ah, Junín. Sí. Y acá está Pablo Badoglio. Acá dice, ¿no? Dejar tu zona de confort siempre es difícil, la aventura es la muerte. Súper, sí. Es así. La zona de confort, viste que no se habla mucho, pero es la cómoda, es lo que sé hacer, con quien lo sé hacer. Me manejo en mi zona donde no revierte mayores desafíos. ¿Está buenísimo? Sí, está espectacular. Yo he llorado mil veces diciendo, quiero mi puta zona de confort de vuelta. Pero, ¿saben qué? En la zona de confort no hay crecimiento. Exactamente. Es una cosa o la otra. No hay crecimiento, no hay autoconocimiento, no hay, ¿sí? O sea, llegué hasta acá y es donde me siento tranquila, donde me siento cómoda. En realidad la vida está bueno que sea como un equilibrio, ¿no? Entre zona de confort y desafío, ¿sí? Y darme un tiempo, porque si vivo en zona de desafío, se genera el estrés, ¿no? Un estrés que si es agudo está todo bien, pero cuando se cronifica el estrés vienen, bueno, ahí ya me voy de tema. Pero vos léeme las preguntas. No, no, pero es muy importante, ¿no? Porque como yo siempre digo también en muchas entrevistas, que a la hora de emigrar siempre se propongan varios tipos de objetivos, ¿no? A corto, mediano, a largo plazo. Que obviamente que después uno de estos puede ser a tomar como todo teórico. Me gustaría, me gustaría, podría, escuché. Pero después hay que poner las cosas en práctica. Y ahí cuando a unas veces viene el choque, ¿no? Cuando uno llega, se encuentra capaz que no es tanto lo que venían diciendo o lo que venían escuchando. ¿Cómo es el proceso ese cuando uno también llega, ¿no? Después volvemos después al tema previo a la hora de emigrar. Pero cuando uno llega, ¿cuál es el primer impacto que uno recibe? Bueno, esto es, no sé, yo te cuento. Nuestra experiencia fue, nosotros venimos en plena pandemia. Así que esa parte fue la más difícil. Entonces, no me querrías quedar, no quiero que la gente se quede con la mía. Fue como la pandemia misma, un caos total. Porque nadie, no nos veíamos ni la cara. Nosotros venimos en junio, pleno calor. Como lo primero es que durante un largo tiempo te dura esto de que, ¿dónde cambio el botón a la camisa? ¿Dónde consigo que me cambie en el cierre del pantalón? ¿Cómo se manda una carta? Bueno, un montón de cosas que cada vez más se van como achicando. Gracias a los espacios como el tuyo, gracias a, en el caso nuestro, las chicas argentinas en Madrid, que son grupos donde cada vez hay más y ahora ya están divididos por zonas y en casi todas las grandes ciudades de España, en donde está el dato de qué ginecólogo, a qué ginecólogo vas, tienen seguro y salud, cuáles son los pasos, en qué pasos. Lo que más te abruma al comienzo suele ser el trámite, lo que es trámite, tramiterío, ¿sí? Es lo más engorroso, dicen muchos, ¿sí? Sí, yo vivía en la cita, hay gente que ya se dedica a eso, hay gestores, yo lo hice todo yo. Y, bueno, era vivir sacando citas, citas de extranjería. En el caso nuestro, mi marido tiene la ciudadanía española, los chicos también, y yo como esposa de comunitaria, ¿no? Entonces, de español, pero hay que hacer el canje y licencia de conducir, hacerse de seguridad pública, de salud pública. Eso está muy bueno lo que estás diciendo, Ale, ¿eh? Más allá de todo lo que viniste diciendo, esto también está muy bueno porque mucha gente se quiere preparar, ¿no? Y quiere más o menos ir armando un poquito, por lo menos con experiencia, ¿no? Yo no soy especialista, hay un montón de chicas que se dedican a asesorías. Asesorías, asesorías, sí. Lo que sí tienen que traer, en el caso de que, por ejemplo, partidas de nacimiento, siempre todas apostilladas, libretas de familia apostilladas, títulos de secundario, de grado, todo legalizado y apostillado. Los boletines de los chicos, a veces los piden, a veces no. Todo lo que sea un documento importante de Argentina, apostillado. Porque la apostilla de la Haya es lo que internacionaliza el documento, digamos así, ¿no? Yo no soy, te digo, experta en esto, pero por ejemplo, el canje de licencia de conducir en España es un puto clave, ¿sí? Hay que traer. Y todo se vence a los tres meses. Entonces, por ahí a veces lo que está bueno, sacar las citas para hacer los canjes y después, cuando ya tenés las citas, pedir de manera telemática los documentos, porque a veces se vencen a los tres meses. Eso es como lo primero que abruma decir, yo me acuerdo que estaba a la ola de un súper un día y veo adelante una mujer que estaba pagando y le decía su número de teléfono y yo no me sabía en ese momento, ni mi niña ni mi número de teléfono. Es una experiencia que, en un momento, mira, yo alguna vez me prenderé mi teléfono, mi número nuevo. Es como, ¿viste? Esa es como la sensación, ¿viste? Que viene un tsunami y decís, bueno, para, para. Yo le comparo, ¿viste? Cuando viene una ola del mar y vos te agarras, por mejor parado que te agarras, hay un momento que no sabés dónde está el cielo, de dónde está la arena. Un kilómetro, sí. Eso dura un tiempo. Hasta que, un tiempo, pueden ser semanas, inclusive, no puede ser nada. Y hay mucha gente que emigra, inclusive, con familia, tienen amigos acá. Hay gente que todavía no se cumplió. Hay gente que todavía no se cumplió y capaz que llegas más de un año, ¿eh? Yo he escuchado que todavía, ¿viste? No, 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 no salen de... Sí, mira, hay una gran... Pastor, esto está bueno que te cuente, porque esto es algo que tampoco me lo habían dicho. Vos decís España. Ay, España. Hablan lo mismo. Es como, ¿viste? Como la sensación de, es el mismo idioma. La verdad que es mucho más sencillo. Brasil, que hablan portugués, donde la cercanía de la gente es mucho más latina que España. España es Europa. Y si bien es lo menos europeo, como Portugal o Italia, que son como los menos europeos de Europa, a lo latino nuestro, de la cercanía, del venir a tomarte unos mates, la pijamada de los chicos, lo social, es bastante difícil. Es diferente, perdón, no quise decir difícil. Es distinto. Mentira que hablamos igual. La ropa no se dice nada igual. Camiseta, remera, si hay varias cosas. No, 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 calcetín, media, no hay una sola creo que pantalón, que se diga igual. Llegás a decir pollera acá, te linchan, me falda. Y pollera es tipo mala palabra. Este, bueno, ese es como, viste, uno subestima mucho y da por sentado que como el idioma es el mismo, listo, somos todos, y la verdad es que la costumbre española es muy distinta. No, y también depende mucho de la comunidad, de la provincia también, ¿no? Un montón, un montón, un montón. Luzquera, bueno, el valenciano. Eso yo, teníamos como la opción de ir a Barcelona y nos tiró para atrás el idioma, el catalán, porque los chicos hubieran ido al colegio en catalán y eso nos dio como un poquito de miedo, ¿no? Que tras que diera tanto cambio, bueno, ponerles catalán en el cole. Sí, 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 sí. Y es más, dicen que si uno se va a ir a un pueblo y está el valenciano, se habla mucho valenciano y capaz que no tanto el... Sí, sí, tal cual. En Valencia lo mismo. Exactamente. Bueno, yo trabajo, viste, mucho con expatriados, ¿no? Entonces tengo gente que vive en Barcelona y vos sabés que te cuentan que Barcelona, por ejemplo, el Mundial fue, para ellos jugaba España, Barcelona no es España, ¿entendés? Tienen como un nacionalismo muchísimo más marcado, están los separatistas, los que quieren que Barcelona sea un país independiente, digamos. Entonces, alguien dice que España es toda hermosa, sí, yo la verdad que no encontré todavía un lugar en España que diría, acá no viviría. ¿Y en qué lugares, en qué lugares más o menos estuviste o estuvieron recorriendo un poquito, que ya conocen? Hemos recorrido bastante porque como nos agarró pandemia, no, no sé, bueno, no cruzamos frontera y casi no hemos salido de España. Hemos hecho arriba, bueno, Galicia, toda la parte de Cantabria es hermosa, pero es un clima más difícil porque hay mucha lluvia, el clima que es maravilloso es el de la Costa del Sol, de abajo de Málaga. Málaga, mira. Si tendrías que elegir otra comunidad o provincia saliendo de Madrid, ¿cuál elegirías por el momento que fuiste recorriendo? ¿Para vivir? Sí. Ay, cualquiera. Qué pregunta, Gisela, pero cualquiera. Lo que pasa es que la gente, a mí el clima fresco me gusta, no me gusta el agobio de la humedad, pero por ejemplo, yo justo tengo ahí adelante el Valladolid, hay, bueno, hay ciudades grandes, Valencia está, de hecho acaba de salir Valencia como la ciudad de España número uno para vivir. Mirá, bueno, buen dato, no sabía, pero ¿por qué? Por la calidad de vida, tiene playa, tiene Valencia, tiene, bueno, transporte público increíble, lo que tiene, bueno, a mí me sigue pasando en Madrid, mirá que hace un montón que estoy, lo hacemos todo en transporte público y tengo el tren medio cerquita de casa y yo me subo al tren y me maravillo, a mí el tren, las autopistas, el metro, el bus. ¿Estuviste por acá, por Capital, por Buenos Aires? ¿Cuándo? Viví en Capital, sí, sí, un montón. Ah, viviste en Capital, ¿qué parte? Sí, 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 sí. Y vivimos, cuando nos fuimos a estudiar, como en Palermo, así, de estudiante, y después vivimos, cuando volvimos de Brasil, dos años más estuvimos en Palermo. Bueno, obviamente, Palermo, que es un lugar muy, muy, mucho turismo, pero, bueno, no sé, a mí la sensación que. El transporte debe ser algo muy. El transporte, sí, el transporte público acá es, de verdad, mi hija sale a bailar y vuelve a las 7 de la mañana y se vuelve en tren y en metro. Y nunca me desperté con un atisbo de nervios y yo iba a llegar bien. Extremadura es hermosa, si alguien dice, sí, hay muchos lugares. ¿Qué cambio, no? Estoy leyendo a los chicos. Claro, a nosotros nos pasó un poco al revés de lo que le pasa mucho a la gente que viene de Capital. La gente que vive en Capital, los hijos, niños y adolescentes, tienen poca libertad de movimiento y no andan tanto solos. Vienen acá y se comen el mundo. Acá mi hija anda con la tarjeta de transporte y le sirve para todo. Se sube un tren, se baja y se sube al metro durante un mes esa tarjeta de transporte. Y vos la recargás. En cambio nosotros veníamos de Arrecifes y mis hijos ya se manejaban solos en bici caminando. Entonces cuando vinimos acá, uno de los más difíciles al principio de tomar fue que no se manejaban solos. Viste, que nada, a algún lugar había que llevarlo y después no se manejan solos. Bueno, las nenas ahora tienen 12. Todavía no se suben al tren y esas solas, pero los más grandes sí. Ese tiempo, ese tiempo, bueno, dos años y medio hace que están ahí en Madrid, en Aravaca. Sí. Pero en ese tiempo que vos decís, no, ahora sí. Pero ustedes cuando llegaron, ¿cuándo fue el cambio del click? Que dijeron, ah, no, mirá, puede viajar solo, la verdad, sola. Tranqui, hace tranquilo. Mirá, te voy a contar anécdotas que me acuerdo, ¿no? Hay algunos tiempos así que no me los olvidé, pero como al mes de llegar, Lola, la mayor, me pedía de andar en tren sola. Y agarré y la llevé hasta la estación de tren, en una estación de tren cerca de casa, y la dejé, 16 años. Y claro, ella no, no es que venía de Capital y se manejaba sola. Sí. Y la dejé y me dio tal emoción interna que me puse a llorar, porque eso había venido a buscar poder llegar. Pero emoción, pero también había un poco de miedo, ¿no? Porque era la primera vez, me imagino, que pasaba eso. Y la verdad que no tanto. ¿No? Mirá. No, ¿sabés que no? Porque hay una cosa que a mí me pasó. Yo todo el tiempo voy a hablar desde mí, ¿no? Que perdés muy rápido esa sensación de inseguridad. No, no, no. No, yo la dejé en una estación de tren espectacular, ya sabía dónde ir, después me fui pasando con los otros, Felipe también, la hermana les fue enseñando qué bus, dónde se hace combinación, están las aplicaciones que te dicen a qué hora llega el tren, a qué hora te deja, a qué hora tiene que estar llegando, y se fue con el móvil, el celular, no. No, no. Pastor, en el caso personal mío, los miedos tienen más que ver con la incertidumbre, con lo, bueno, acá, más que nada con eso, ¿no? Con el futuro, con la incertidumbre de, bueno, estaría haciendo bien esa pregunta que a veces viene y se te cuela por las entrañas. Pero no, nunca, jamás tuve un miedo de dejar a la chica en la esquina a las tres de la mañana, ¿no? O sea, o, no, 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 no. Bueno, mirá acá, Mariana, Mariana dice, esa vivencia quiero tener con mi chico. Sí, Mariana, Mariana, eso no, no, mirá, es que yo no venía a Capital, que sé que por ahí se fijan más, hay gente que vive en Capital que dice que entraba todo el tiempo a los garages de su casa mirando y daba vueltas manzanas hasta que entraba y se sentía seguro de entrar, no, eso no. Mirá, me pasó hace un año y pico, también una vivencia así, que iba caminando, salía a caminar a la mañana temprano y iba caminando, iba con el celular, no sé qué iba haciendo con el celular y oigo pasos atrás mío. Pasos, pasos, y yo para eso soy media cuiki, ¿eh? ¿Qué horario, qué horario más o menos? No, creo que era muy temprano, 8 de la mañana. Ah, ok, ok, ok. Y muy temprano, no sé si no era más temprano, no andaba nadie, porque antes es que los chicos entren al colegio, acá entran 9 y media. Ah, mirá, bueno. Y estaba caminando y después que la persona pasa, fue un segundo que me di cuenta que ni siquiera me había asustado porque sentía pasos atrás mío. Y ahí, en ese momento dije, ah, mirá, ni siquiera tengo la señal de alarma. Cambió el chip, por completo. Si a ese chip te referís, ese chip te cambia bastante rápido. De estar en el tránsito, a mí eso me daba miedo un poco en Argentina o allá, estar en el tránsito en una tasco, en Capital, quieta, y decir, bueno, siempre dejar espacio adelante, ¿viste? Por las dudas, era de mi obra. Por las dudas, sí, sí. Acá, te puedo agarrar el tránsito, te puedo agarrar y esa sensación también se te va muy rápido. En Argentina preguntaba al colectivo y te ladra, sí, sí. Bueno, acá, sí hay algo que pasa que en general la gente tiene como buena predisposición a responder, a contestar. Por supuesto que la experiencia en cada ciudad es distinta, pero como el buen día, bueno, eso me pasa mucho en Santiago. Ahí está, bueno, ¿tuviste un impacto, Ale, sobre el tema de, bueno, de estar preguntando a lo que capaz que no se puede llegar a entender o no se entiende de esa manera? ¿Tuviste algún choque así? No, no, como que no se entiende, algo que no me entienda, no suelo entender. Sí, bueno, yo a una vez, digo, bueno, había arrancado las entrevistas a decir cuadras, obviamente que no son cuadras, son casos. Ah, sí, 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 te lleva, no que no te entiendan, pero enseguida te das cuenta. Mira, Pastor, la experiencia mía de gente que acompaño, que hablo y qué sé yo, es que el argentino, sí, estás en mano, te estoy leyendo, el argentino acá en general es bien acogido, es bienvenido, no, no, tenemos como un poco de mala fama de ser un poco agrandados, soberbios, o docéntricos, viste, el argentino sabe lo todo, un poco, hay, y mis hijos alguna vez, ahora te cuento cuándo exactamente, han vivido alguna situación en el colegio, de, sobre todo cuando Argentina perdió con Arabia, al día siguiente no querían ir al colegio, la pasaron re mal, le dijeron cualquier cosa en el cole, pero cualquier cosa, eh, eh, va a perder, no sé qué, después se vengaron, te imaginas cómo se vengaron, porque obviamente mis hijos faltaron al colegio, el horario de clase faltaron al cole, me llamaron del colegio, eso acá no se entiende, que un chico falta al colegio por un partido, ni de España, ni de Argentina, nada. Entonces no entendían, digo, nos llamamos y le contamos la situación, van a faltar al colegio, porque desde nuestro punto de vista es algo importante y queremos que los chicos conserven, este, bueno, fuera, fuera de eso no han tenido en general, ni tienen en general, y te digo que en general lo que veo, ninguna situación así como de racismo, si querés, o de, ay, vos venís de allá, adolescente, imagínate, 14 años, los varones se cargan y se dicen cualquier cosa, 15, 16, pero nada, nada, nada personal, sino más bien algo, ¿a cuánto estoy del centro, Fabiana? Estoy, exactamente son unos 8 kilómetros del Palacio Real, para que vos tenés una idea, yo acá estoy caminando a la estación Aravaca, de cercanías, y tengo una estación a Príncipe Pío, se me hace demasiado corto porque a mí me encanta, y ahí vos te bajás y te tomás el metro a donde sea, y tenés 5 minutos a Príncipe Pío, es súper riquita. Está bien conectada, ¿no? Muy, sí, sí, está, y a la esquina, los chicos, por ejemplo, mis hijos, se toman el bus a Moncloa, tenés 15 minutos. Mira, en Casa de Museo Fuente del Rey, bueno, Experimento Madrid, acá yo voy poniendo algunos lugares, ¿puede ser? ¿Estamos bien? En Global, en Mimper, algo así, ¿puede ser? No. Ay, no sé. Ah, porque no llegas a ver porque está muy chiquito abajo, si en el barco. No, claro, a la gente, experimenta Madrid, Global Hemisphere, ay, no sé cuál es ese. Ah, el tren medieval de Singüenza, mirá, porque ahí, ¿sabés qué? En Príncipe Pío te tomás un tren que imita un poco los trenes de antes. Sí, qué lindo. Aravaca es, es, este, bueno, es dentro de Madrid. Yo siempre a la gente le explico, es, este, como si fuera Núñez con Vicente López. Nosotros por tres cuadras, por unos metros, estamos dentro de Madrid. Fuera de eso ya es Posuelo, que es, este, provincia, digamos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Que igualmente estamos al lado, o sea, Posuelo es una zona como más residencial de casas y eso. Bien, a ver, yo quiero volver un poquito sobre el tema de los chicos, ¿no? Llevo a un impacto, bueno, como madre, a un cambio en ellos, en reacciones o el extrañar. Sí, un montón. ¿Cómo fueron los primeros meses, no? Que debe ser muy, muy chocante. Los primeros meses sí es, es complejo. A nosotros nos salvó un poco, bueno, estábamos muy encerrados. Hay una cosa que es bastante difícil porque acá los chicos antes de los 18 años no salen, o sea, no hay boliches, o sea, te piden documento en todos lados, ¿está? Entonces mucha gente, a nosotros con Lola, la mayor, no nos afectó porque justo la pandemia, y termina la pandemia, ya cumple 18 y listo, empezó a salir. Ya salía, pero hacen bodegones en plazas, donde toman un poco en plazas o en lugares abiertos, pero no hay, hay un control de alcohol que es muy estricto. Eso es un choque muy grande para los adolescentes porque, nada, ya venían de salir un montón y de noche y toman y salen y bailan y acá no, no hay el boliche. Hay algunos boliches para menores de 18, pero no les copa a los pibes. Lo que suelen hacer es arman fiesta, claro, arman fiesta entre ellos. Con respecto al choque tengo, imagínate, para contarte cuatro experiencias de cuatro edades y cuatro personalidades distintas. Lo que yo le recomiendo siempre a la gente es que hable, que no le tenga miedo a hablar acerca de qué emociones está experimentando, de qué le pasa, de qué siente, de que si es una cagada y lo que está viviendo, bueno, bueno, a ver, contame, sí, qué pasa, que se puedan ir destrabando. Primero, necesitamos destrabarnos nosotros. O sea, si nosotros estamos con mucha culpa, que eso es algo que a los papás nos pasa un montón y el papá con culpa no puede poner límite, el papá con culpa compra regalito, el papá con culpa no, no, no. En algún momento tenemos que convencernos que lo que estamos haciendo es, desde todo punto de vista, este era mi pensamiento como troncal, pastor. A ver. Yo estoy convencida que lo que estoy haciendo es para mejor, para mejorar tanto la calidad de vida de mía como de mis hijos, de mi familia y sobre todo los chicos. Me puedo equivocar, la puedo repreciar claramente, pero en cuanto empiece a dudar se cae. Quiero decir, el tiempo irá diciendo en qué cosas podría haber hecho las cosas mejor. El otro día mi hija me hizo una pregunta que siempre me deja pensando. Me dice, mami, vos pensás que te hubiera sido más fácil si nos hubiéramos asesorado. Quiero decir, viste, ahora de hace dos años a esta parte, pastor, cambió completamente. Está lleno de grupos, de gente que habla de que... Y la verdad es que le dije que creía que no, que nosotros vinimos en un momento que era pandemia total, que estaba todo cerrado. De hecho, nos vinimos en un vuelo repatriado de españoles nosotros. Entonces, bueno, hoy ellos son capaces de ver, mirá, una cosa que es muy importante, que cuando leía mi hija, el último viaje a Argentina, yendo a Ezeiza y en el avión hice un post, después te lo voy a pasar, que dice que es grande el click que a uno le hace cuando uno toma conciencia plena de que ningún lugar es perfecto, de que esto tiene cosas que Argentina no tiene y Argentina tiene cosas que esto no tiene. Y eso es algo que, hasta con dolor te lo digo, porque lo que uno viene a buscar acá, bueno, en cada caso va a ser, nosotros lo encontramos, quiero decir, muchas, pero también los vínculos y hay cosas que, nosotros tenemos unos amigos espectaculares, tenemos unos vínculos muy buenos, pero hay que construirlos, ¿eh? Y hay que salir de la zona de confort. A mí no se me ocurría salir a ser amigos, yo tengo mis amigas, tengo mi grupo de siempre de las facultades, pero es como que tener conciencia de eso, de que ningún lugar es perfecto, que acá lleva un tiempo hasta que esta balanza como que se equipare, como decíamos, ¿no? Lleva un tiempo. ¿Hubo cambios en lo personal y en lo familiar? ¿Fuiste notando en estos dos años y medio? Algo que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Sí, sí, un montón. Un montón, Pastor. No me sale decirte aún un ejemplo. Perdón la pregunta que te voy a hacer ahora, pero como hablamos antes sobre el tema de una decisión en conjunto, ¿notás como que se fortaleció mucho más la familia o la pareja? Sí. ¿Por qué me pedís perdón? No, porque ahora es un elemento mucho en el tema personal de pareja, sino... De hecho, lo hablo siempre y lo trabajo siempre porque es un tema de que pocos hablan. Es imposible que una pareja no se vea resentida, que una familia no se vea resentida. Cuando digo resentida, no necesariamente estoy hablando de algo malo, ¿eh? Digo, que no se vea sentida. Porque no... O sea, tenemos que buscar recursos dentro nuestro que no pensamos que teníamos. ¿Dónde estaban? ¿Sí? Entonces, tenemos primero como pareja que reelegirnos desde otro lugar. Yo no soy más aquella que trabajaba de tal hora a tal hora que hacía esto. Yo, vos tampoco sos aquel. Y los chicos lo mismo. En cuanto a la unión familiar, estoy leyendo qué interesante, Pablo. Sí, yo también estoy escuchando a una vez y voy poniendo mensajes y... Sí, sí. Hay una convivencia distinta de la familia. En nuestro caso, ¿eh? Nosotros somos seis. Allá cada uno tenía su vida, su... Bueno, acá también, ¿no? Pero hay... En España es como una vida más endogánica, ¿no? Hay más vida, hay más riqueza dentro de la vida de la casa. Yo digo, ¿sabés qué, pastor? Que a mí me encanta ser argentina en España. Porque a mí me encanta lo que... Me encanta ser argentina en España. Hay muchas cosas de los españoles que todavía me cuesta, ¿sí? Como su rigidez de pensamiento, su dificultad de ponerse en otro punto de vista. Hay un montón de cosas que nosotros somos, ¿viste? Hay un dicho que me encanta poner en Brasil. Dice, bueno, esto no funciona. No funciona. Esto, no sé. El español dice, esto no funciona. Y el argentino dice, a ver, correte, déjame a mí. Sí, como que le buscamos la vuelta. Somos muy afectuosos. Lo social tiene un rol muy importante en nuestras vidas. Tenemos mucha conciencia, muchísimas más conciencia de salud mental. Pero no está como que le buscamos la vuelta porque pasamos por muchas necesidades, capaz. O necesidades, o dificultades. O no tenemos... Ellos no entienden. Claro, es que el argentino está mucho tiempo fuera de la zona de confort porque todo el día se tiene que ir como reinventando. Entonces acá, imagínate que ellos compran la leche, ahora cambia un poquito, pero la leche sale lo mismo hace 20 años acá. Hay un montón de cosas en la cual... Ay, gracias, Juan. Ahí está. Que somos... Tenemos esto que... Y esto no es algo que yo descubrí en cuanto llegué. Es algo con lo cual me estoy amigando ahora. Y la verdad que te da mucha fortaleza interna, ¿no? Yo a eso le digo a mis hijos. Chicos, me encanta ser argentinos. Qué bueno que somos argentinos acá. Todo lo bueno que tenemos como pueblo. Todo lo positivo, todo lo afectuoso que somos, lo cercano. No sé, somos muy de improvisar. Y bueno, salió asado, nos juntamos hoy a la tarde. No, acá es con tiempo, acá se organiza, acá es todo pautado. Está buenísimo ser así en una sociedad que te contenga, que te ordene. ¿Me explicó? Sí, sí. No sé si me explicó. No, pero excelente. Sí, no, excelente. Es más, yo voy a tirar un bocado respecto a eso. Ay, mucha suerte, Rosalía. Ahí está, ya falta. Sí, ahí está, falta poquito, falta poquito. Pero yo entiendo cómo lo fuiste explicando. Y también yo te quería consultar respecto a eso. Vos notás como que los españoles son más de el exterior, más de salir a tomar algo en un barcito. No tanto como la costumbre que tenemos nosotros. No es que sea malo, ¿eh? Cómo ellos actúan. Es distinto, es distinto. Los festivos de cumpleaños son distintos. Nos juntamos en tal bar, salimos a comer. Pero no, vengan a casa, nos juntamos en casa. Este, no es tanto así. Nosotros nos fuimos acostumbrando a eso, a hacer que vengan más a casa. ¿Por qué? Porque hubo situaciones de que capaz que no tenemos la posibilidad de poder tener un ingreso que, diga, bueno, salimos todos los fines de semana, salimos cada dos días a tomar algo, a comer algo. Y capaz que allá sí, ¿no? Como que sea esa posibilidad. Sí, sí, no necesariamente. Hay Antonio, dice, el buscarle la vuelta no creo que sea bueno. Eso significa que está mal lo que hay. Capaz que me exprese mal, Antonio. Lo que quise decir es que, a mí, esta es una opinión completamente personal. Tenemos la opción, o el argentino, o yo me considero con los que, que tenemos la posibilidad de ver la misma situación desde otro punto de vista. Intento meterme en tu cabeza cómo vos ves la situación y buscamos soluciones alternativas. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Sino que intentamos, ay, qué divina, ¿no? Gracias. Intentamos, a eso me refiero, que intentamos ver otras maneras de buscarle la vuelta, digo, de solución. A ver, no necesariamente hay una sola solución para cada problema. A veces hay un montón más. Pero cuando estoy acostumbrado, siempre por el mismo carril. No tengo posibilidad de ver todo desde otro lugar. ¿Me explico? Bien. Sí, 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 no, excelente, excelente. A ver, ahora respecto a ustedes como padres, ¿no? ¿Se les fue dando las cosas que fueron proyectando antes de emigrar? No sé si entiende la pregunta, ¿eh? Sí, sí, fuimos viendo, fuimos viendo. Seguramente era que los chicos se adapten, ¿no? Al lugar y que tienen una buena calidad de vida. Sí, sí. Ellos siguen hoy extrañando lo social. Extrañando, no extrañando solamente a sus amigos. Me refiero a la nostalgia por la dinámica de lo social. ¿Sí? Gracias, Pablo. Por la dinámica de lo social. De cómo se generan los vínculos. Cómo sostenemos los vínculos. Y esto es lo importante, Pablo. Pastor, cómo esos vínculos nos sostienen a nosotros. Las personas nos sostenemos. El ser humano es un ser social, ¿sí? Entonces, cuando llegas acá, mira, mi marido y yo somos los dos sociables. No sé, nos gusta socializar, hablar, qué sé yo. Muy bien. Cuando llegas acá, al principio, a mí me pasaban el teléfono de tal, habla con tal que te va a ayudar o esto. Y la verdad que al comienzo es tan abrumador la cantidad de información nueva porque el cerebro es una maquinita que tiene una energía limitada, es como... Entonces, yo estaba con un montón de cuestiones, la aplicación del colegio, que me tenía que meter y veía las notas. Entonces, las notas eran SMR. Y yo digo, ¿pero qué es? No sabía ni cuándo. Se había aprobado. O sea, no entendía. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, por ejemplo, eso. Lo social. Vos sabés que te vas a hacer amigos. Vivís experiencias que te enriquecen un montón. Que te nutren un montón. Que decís, guau, no me imaginé que yo era así. Y por otro lado, también ves cosas de decir, ay, pero yo era red social. A mí me encantaba salir y hablar de acá. Es salir, es exponerse. Uy, es invierno, pero no, me va a servir. Se juntan las chicas de tal lugar. Bueno, una sensación de imponértelo un poquito más. De salir al mundo. Salir al mundo. Tenés que salir al mundo. Tenés que, un día te levantar y decir, a ver, esto hay que activarlo. No solamente, por ahí hay gente que se relaciona con gente del trabajo, sino buscar vínculos que te nutran desde, no sé, desde el poder compartir que te pasa. No sé qué experiencia estás teniendo vos en el colegio. Que yo, en cuanto llegué, conocí a una vecina argentina que llevó a los meses que yo. Pero estuvimos, te diría que casi dos meses, tres, sin conocer a nadie. No conocíamos, no teníamos gente. No conocíamos. Cuando los chicos empiezan las clases en septiembre, lo importante es que ellos conocieron. Y yo, en general, excepto, bueno, mis vecinos que son lo más de abajo, la gente de la urbanización, no me relaciono mucho con españoles porque no trabajo en relación de dependencia afuera. Entonces, nos relacionamos. Lo argentino tira un montón. Los españoles estamos en medio. Somos fríos para los hispanoamericanos y unos locos para la Europa del Norte. Me encantó, Pablo, tu definición. Es algo así. Es algo así. Pero lleva tiempo. Hay muchas cosas que por ahí a la gente, no sé, que yo hablo y les suena en vacío porque estoy hablando desde la experiencia. Ni siquiera es algo que sea teorizable, ¿entendés? Es algo que vos vivís. Y vos, yo soy abrazador, damos besos. Y acá es otra cercanía afectiva. Acá nos metemos más en la intimidad de nuestros amigos. Somos más de contar intimidades de cómo te estás sintiendo con esta situación. ¿Cómo te tiene? ¿Estás triste? ¿Estás mal? ¿Cómo te tiene? No es algo que se comparte mucho acá. Acá no existe ir al psicólogo. O sea, no es que no existe. Tenés que tener de verdad un diagnóstico. Nadie va al psicólogo por autoexplorarse, autoconocerse. O acá, como mucho, vas a un coach y después el que va al psicólogo, te preguntás, ¿vas al psicólogo? Sí, es como ir al psicólogo. ¿Qué te pasa? Claro, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? Entonces, como que somos más abiertos. Y aunque a veces yo me consideraba como que éramos prejuiciosos, somos bastante, no sé, es como que yo me reconcilié con mucho de lo argentino acá. Mucho de lo que tenemos como tesoro nuestro. Por eso te repito que me encanta ser argentina acá. Porque, bueno, la verdad, somos bien acogidos. Con respecto, mira, una de las cosas que te quería contar, que por ahí le resulta interesante a la gente, sin entenderme demasiado, cuando recién llegamos, empezás a experimentar, o nosotros empezamos a experimentar muchas cuestiones internas, que te pasan emociones, cuestiones que no sabes poner en palabras, qué te está pasando. Y al tiempo de llegar me puse a estudiar sobre el duelo migratorio, lo que nos pasa cuando dejamos nuestro país de origen, ¿no? Y el duelo migratorio tiene tres características que son muy interesantes. Uno que es parcial, no es total. No sé, cuando uno duele un ser querido, una mascota que se muere, uno tiene que, el cerebro tiene que hacer un duelo total, ¿sí? Y de alguna manera cerrar y soltar esa pérdida. En cambio el duelo migratorio es parcial. La otra característica que es espectacular, que para mí es la más interesante, es que es recurrente. ¿Qué quiere decir? Que va y viene, que va y viene. Que se reactiva con cada llamado, con cada visita, se reactiva de vuelta, reactivas todo aquello que estás extrañando. ¿Por qué? Porque al no ser una pérdida total, lo que vos extrañas sigue existiendo en la realidad objetiva, ¿ok? Sigue existiendo mi rol, el rol que cumplió Alejandra allá en sus familias, sigue existiendo, no sé, la vida, la gente, todo lo social, todo lo que vos estás duelando sigue existiendo allá. Entonces, que el cerebro tenga que hacer ese cierre, eso es como que va y viene todo el tiempo. ¿Me explico? Se reactiva. Y la última característica es que es múltiple. Dicen que se duelan alrededor de siete cosas, entre ellas el clima, las costumbres, el rol social, el estatus social, la sensación de seguridad física. Ahora, no sé, allá tengo mis médicos, conozco a dónde ir. Acá es como decir, ¿dónde hay un hospital? Que no me pase nada, que no sé a dónde ir al comienzo. Pero a veces es una sensación como de inquietud que cuesta ponerle palabras, pastor. ¿Me explico? Entonces, cuando empecé a hablar de esto, sobre todo con mis hijos, bueno, con todos, pero a ellos también los ayuda. Porque uno no está, a veces es engañoso el cerebro, porque el cerebro dice que vos querés volver. Y lo que uno en realidad quiere no necesariamente siempre es volver. Sino que uno quiere volver a sentir la seguridad que sentía cuando abrazaba a mi vieja, sentir la alegría que sentía cuando comía un domingo un asado con mi familia. Quiero volver a ser esa. Y mi cerebro asocia eso al lugar donde vengo. Bueno, ay, qué divina, a veces. Muchas gracias. Hay muchos mensajes así. Ay, qué divina. Muchas gracias. Te lo vas a leer. Y eso, pastor, me resulta muy interesante poder decirle a la gente. Porque hay mucha gente cuyos proyectos migratorios fracasan porque se confunden, porque no pueden hablar de lo que les pasa. Entonces, no pueden cotejar que eso que están sintiendo no tiene que ver con regresar necesariamente, en este caso argentino o al país de origen. sino tiene que ver con duelar esas partes de mi sí mismo que quedaron allá. Esa seguridad, esa tranquilidad, esa alegría. ¿Y qué pasa? Por momentos, como no lo puedo compartir porque no me sale decirlo, porque no entiendo qué me pasa, me privo de vivir todo lo que esta experiencia tiene, que es expansivo completamente. Hay un dicho que a mí me encanta que dice que nuestra vida se contrae o se expande en proporción a nuestro coraje. Entonces, vas venciendo mieditos. ¿Lograste hacer alguna...? Tengo una amiga que la adora, Nati, que vive en Brasil y dice que su gran logro fue una vez que pudo en portugués pedir una pizza por teléfono. Son logros que, nada, en tu país no era ningún logro llamar por teléfono y pedir una pizza. Pero que venga la pizza en otro idioma y te traiga la pizza que pediste es un súper logro. ¿Sí? O que, bueno, no sé, cuando mi hija se regresó el año pasado de bachillerato, bueno, no sé, fue un logro familiar. No te puedo explicar el orgullo que tuvimos una semana. Porque cuando llegamos no sabíamos lo que significaba bachillerato. ¿Cuál es tu Instagram, me dice? Ah, igual acá abajo lo puse, ¿eh? Si alguien le quiere consultar algo después del directo, ya saben. Ah, de verdad, encantada que me escriban. Arroba, pusiadora de emociones. Sí, cualquier cosa le quieran consultar. Como digo, siempre con respeto. Ahí está seguramente Ale respondiéndoles los mensajes. 220 personas en vivo. Gracias a Charo, gracias a José, a Antonio, a Gilman. Bueno, a todos y a todas. Gracias a Paula, a Carlos, a ABC, bueno, a Juan. Mucha, mucha gente. Los Rinconeros que tienen un canal hermoso como para que vayan y disfruten ahí con Javi y con Ro también. Si podemos enlazar canales que son muy lindos como para que puedan estar y pasar un buen momento. Lo hacemos con gusto. A Rosalía que también en 15 días va a estar seguramente por Alicante, por ahí, por España. Así que le mandamos un saludo enorme. A ver, Ale, preguntarte en este tema, porque hay mucha gente, bueno, el promedio de edad a la hora de emigrar creo que es entre 25 y 35 años. Pero hay mucha gente mayor, digo mayor, ¿no? Capaz que no, pero de 60, 70 años, que tiene ese miedo, ¿no? De, como decís vos, salir de la zona de confort, de, bueno, de la familia, los vecinos, ¿viste? Que son más de salir por ahí. Pero, ¿qué mensaje le das a esas personas que tienen ese miedo, ¿no? De emigrar a esa edad? Pastor, mirá, hay un dicho que te resume que dice que nunca nadie se arrepintió de ser valiente. No sé, no sé si consejo, a ver, yo por momentos digo, no sé, esto yo era una inconsciente, ¿no? Venirme con los cuatro chicos, este, gracias Mariana. La verdad es que, que tengan, por supuesto, que se informen, a ver, ¿qué les puedo decir a una persona más grande? ¿Qué es más grande o no más grande? Que se informen mucho, que se informen mucho el lugar donde va a ir, que se trate de poner en contacto con gente que esté ahí, que bajo, sobre todo si es mayor, bajo todo punto de vista que busque la manera de venir de manera regular, ¿sí? O sea, legal, o ya sea con un contrato de trabajo, con una visa, hay muchísimas visas de inversor, de estudio, visa de, bueno, hay muchas visas, visa de emprendedor, hay muchísimas visas que después te dan la, que te dan la posibilidad de vivir de manera legal. Sobre todo, acá no me refiero tanto a los más jóvenes, sino a la gente grande, porque la sensación de estar de manera irregular genera muchísima inseguridad y mucho malestar en el día a día. Y de por sí, gente, este es un proceso que tiene momentos muy difíciles. Entonces, ¿le vamos a agregar otra dificultad? No. Ay, qué divina, no. Bueno. Sí, esto, el duelo migratorio es algo que, nada, que no es algo de lo cual hace un tiempo se hablaba. ¿Duelás? No, 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 hay momentos que decir, bueno, a ver, ¿cómo era mi documento? No sabes tu documento, no estoy hablando de una dirección, de un hotel, o de un número de teléfono, es tu documento, ¿sí? Venían, te traen un paquete a tu casa de DNI, ay, pará, pará, que lo voy a buscar, ¿viste? Es un tiempo que te sentís como hoy. Pero la verdad que la fortaleza de carácter y todo lo que te brinda toda esta experiencia no te la puedo escribir con palabras. Mirá, hay una pregunta, ¿sí? Dice, ¿por qué cree que aquí en España somos más fríos en las relaciones interpersonales? No, no me refiero a que sean más fríos, a que como toda cultura son distintos, es diferente la expresión de las emociones. La expresión. Acá no se habla tanto de gestión emocional como algo mucho más normal. En ese sentido, en Argentina, casi todas las escuelas, no te digo que todas lo dan, pero se habla de lo que es una gestión emocional, de lo que son habilidades interpersonales, empatía, resiliencia. Está bien, es normal llorar, estar triste, eso se comparte, se comparte la alegría, se comparte las tristezas, che, nos tomamos unos mates y me contás. Es como más abierta la expresión de todo el mundo interno a las personas. Espero ser clara. No quiero decir ni que sea peor ni pejón, pero no, y tampoco es frialdad acá, porque a mí amo los españoles, me encanta y tengo mis vecinos que son, bueno, los conozco, pero para aquellos que te hablan... ¿Tu marido es español? Sí, bueno, la ciudadanía. Pero es distinto, creo que, bueno, tendrá que ver también con una cuestión de, no sé, ahí es un estudio antropológico, pero los latinos tenemos otra, bueno, sobre todo los de Centroamérica, otro estilo. De acostumbre, sí. Otro estilo. Mirá, acá te mando un saludo, no sé si lo conoces, ¿eh? Pero Matías... Oh, mi hermano, mi vida. Ahí está, el hermano también, le mandamos un saludo a Mati. Bueno, y a toda la gente que se va sumando, la verdad que mucha gente, 230 personas, gracias a Martín, a Facundo, hinchas, a Varense... Bueno, mirá, con respecto a la familia, mis hermanas son mi debilidad total. Y vos sabés que, siempre lo digo, que si tienen la posibilidad de que, te quiero, de que, nada, esto no se puede, digamos, ver de antemano, pero de una familia que apoye, de que entienda desde el amor el porqué y la decisión, ¿entendés? Eso es como un montón de casilleros a favor. Porque sí, yo tengo, inclusive conozco gente que tiene padres que reprochan, de que te extraño, esto es difícil sin vos, y se hace difícil, me explicó, es mucho más difícil. Sí, sí, yo lo pasé, lo pasé, pero no de mi parte, pero lo pasé, sí. Y es fuerte. Tal cual. Y se van a decir, algunas veces, muy apresuradas, por aceptar lo que viene del otro lado, y bueno, pasan cosas que, bueno. Pero bueno, la vida, como digo siempre, ¿no? La vida... Gracias a veces. Gracias a todos. No, yo a veces, a ver, te soy sincera, Pastor, cuando hablo de duelo migratorio y la gente necesita, sobre todo, comprender los procesos mentales de una manera simple. Estamos cansadas de hablar de las emociones, que la serotonina, que no, que tenés que hacer esto, levántate con un propósito. Sí, todo bien, pero a veces se puede, a veces no. Sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos, con las elecciones? Responsabilizarnos por lo que hicimos, por lo que hacemos. Entonces, hoy no tengo un buen día, es un domingo. Yo los domingos, durante un montón de tiempo, me planeaba, mañana no importa el día, mañana se hace tal cosa, porque el domingo, a ver, a la vida hay que salir a buscarla. Gracias, Martín. A la vida hay que salir a buscarla. A eso me refiero. ¿Siempre tengo ganas? No, ni loca tengo ganas. ¿Tengo ganas en enero hoy, a la mañana, hacia nada? ¿Tengo ganas? No, la verdad que no. Hay muchas cosas que no hago con, pero sé que después, la retribución es muchísimo mayor, y esto es, esto también no es solo a corto plazo. Pastor, esto también es a mediano y largo, y a veces cuesta mucho sostener los procesos, cuesta mucho bancar los procesos. Esto no es, bueno, cuesta bancar una carrera, o cuesta bancar un laburo que no me gusta, para por ahí un futuro, cuesta, a veces cuesta bancar y sostener determinados procesos, pero cuando hay pequeñas cosas de ese proceso que te van diciendo, es por acá, cada uno sabe que eso es combustible. para decir, como yo te digo, sabes que dejé a mi hija en el tren, o ahora empezó la facu y tuvo re buena nota en un par de, bueno, viste, o sea, el otro día una de mis hijas me dice, tienen 12, y tienen las primas, los primos de mis hijos, de hijos de mis hermanos y de mi cuñada, de la misma edad, de la misma edad que mis hijos, así que eso sin duda sigue siendo, vamos a decir, ¿qué es lo difícil? Mi experiencia es perder la cotidianeidad, que tampoco se pierde tanto si se fomenta con videollamada, y lo que pasa es que es un laburo, hay que hacerlo. Sí. Que un día me dijo, bueno, me gusta vivir acá, me gusta vivir acá, pues yo escuché eso y digo, ay Dios mío, tanto tiempo esperando esto. Sí, sí, extraño, me gusta, a veces cuesta bancar la vida, tal cual Pablo, se hace referencia a eso, y eso la verdad, muchas veces, así como idealizamos la migración también, idealizamos la vida que teníamos, o el lugar donde vivíamos, ¿no? Entonces nos parece que allá quedó todo Disney, y esto es todo una remada, y la verdad que no, tengo problemas allá, allá también tenía días que no tenía ganas, y acá también, el hecho de hacer nuevas relaciones, desde el lugar donde estoy hoy, desde quién soy hoy, desde qué cosas ya no quiero para mi vida, eso también es súper enriquecedor. Sí, acá hay mucho comentario que voy, mientras estoy escuchando, no quiero perder el hilo de la conversación, pero leo los comentarios que la verdad son muy lindos, muy positivos también, es lindo compartir eso, y transmitir eso. Los comentarios de todos ustedes, gracias a Gilman, bueno, también a Rosy, a Mariana, a Pablo, a W, a Cher, a todos, a Juanquín Hernández, que me está ayudando muchísimo con el canal también, bueno, a Jorge González también le mando un saludo enorme, a todos los que están, la verdad, dando una mano en modo off también, muchas, muchas gracias. Y es gratis también suscribirse, si se quieren suscribir, ya saben, me ayudan un montón así creciendo y conocer más gente, ¿no? Y poder hacer lo que estamos haciendo un poquito más, más continuo. Ale, preguntarle también sobre el tema de los objetivos, ¿no? Familiar, personal. Sí. ¿Hubo algo ahí en el camino como que le cambió el juego un poquito a la hora de decir, bueno, no, mira, nosotros pensamos que era así, pero al final. Nosotros claramente, mi respuesta es muy fácil, muy simple y muy clara, y fue la pandemia. Nuestro proyecto fue pre-pandemia. Todo se atrasó muchísimo, todo se atrasó, se complejizó, se hizo difícil, los chicos se escolarizaron, le conocieron la cara completa a la maestra después de un año de estar. Yo entré al colegio después de un año de mandarlo. Pastor, o sea, sí, Carlos. Sin duda eso, pero también, nada, te soy sincera, esto nos hubiera pasado distinto, nos hubiera, la pandemia nos agarró a todos, en un lugar distinto, pero a todos nos agarró, nos hizo cambiar. Y algo que te hizo dudar como madre, en alguna pregunta de los chicos, que vos decís, uff, ¿tenés un rato largo? ¿Tenés un rato largo? Sí, mis hijos son muy, además mis hijos tienen, mucho espacio para poder hablar y poder sacar, como yo le digo, sacá fuera, sácalo, sí, este, sí, preguntas sobre el futuro, sobre cuál es el costo de que no traer a los primos cerca, cuál es el costo de no traer a la familia cerca, de no poder verlos, vale la pena, no sé, cada abrazo, cuando me despido de mi papá, el último viaje a la Argentina, lloré desde que, la cola del check-in, lloré, 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 todo migraciones, y ya llevando migraciones, y bueno, entonces me abrazaba, me abrazaba un hijo, después me abrazaba otro, y decía a mí mil veces, decís, qué carajo hice, pastor, pero así, eh, yo paso a ser la mujer más feliz del mundo, quiero decir, no es que paso, digo, la vida, está compuesta, de, 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 de las dos caras todo el tiempo, y, y esto, cuando los chicos, mis hijos me abrazaban, ¿no? porque mi papá se fue, de, no sé si se estarán enterando ahora, o en otro momento, de cuando, no, las despedidas, este, uno se va acostumbrando a transitarlas, pero esa vez que me despedí de ellos, de él, sobre todo que nos fue a llevar, este, lloré un montón, pero tipo llanto, era el mar, el mar, y me venían, me abrazaban los chicos, y chicos, estoy bien, esto forma parte, despedir duele, y así se los muestro, o sea, no es que, no me aguanto nada, no, esto de, eh, no, no, que no se interese, en que estoy mal, no, no estoy mal, estoy sensibilizada, porque amo a mi viejo, amo a mi familia, y los estoy dejando, y por un tiempo no los voy a ver, no sé cuando los vuelva a ver, digamos, vivir es eso, es lo que, es lo que muestro, eh, es como, digamos, y eso trato de enseñarles, eso trato de enseñarles todo el tiempo, a ver, ¿por qué solo te muestro cuando estoy contenta, cuando es un logro? Mira, hoy estoy muy cansada, eh, hoy estoy triste, hoy extraño, hoy en el cumpleaños, no sé quién, y así está la dinámica, y en eso, la dinámica en mi casa, si bien siempre fue bastante así, se profundizó muchísimo más, Pastor, un sistema, esto es medio psicológico, pero para él es cierto, un sistema emocional maduro, de un ser humano, de una persona que es emocionalmente maduro, relativamente maduro, es capaz de acoger, en el mismo momento, y bajo las mismas circunstancias, a emociones que son aparentemente contrapuestas, ¿ok? O sea, es normal, y está bien, y se puede sentir, una bronca terrible, y una, y bueno, y por otro lado, una pena terrible, hacia la misma situación, hacia la misma persona, sentir, este, un alivio, una tranquilidad, y una alegría, y por otro lado, una tristeza, la persona que emocionalmente es madura, sabe, que puede acoger, y que no se va a romper, por, alojar emociones, que son aparentemente contrapuestas, ¿sí? y te quise explicar esto, porque la migración es así, mira, yo te voy a poner un mensaje, Ale, y yo creo que con esto, creo que estamos, creo que ya dice todo, ¿no? tu, tu inmigración, y la tranquilidad, que puede llegar a, y si es muy bien explicado, Ale, o será porque soy tu padre, dice, ay, mi vida, ahí está, Roberto, ahí le mandamos, un saludo, ¿viste? bueno, ahí está, está bueno, porque, nada, ellos saben, y a veces, una vez, más o menos me alarga llorar, porque hace un tiempo que habíamos llegado, y a veces, yo he aprendido que el llorar, no es solamente los momentos feos, sino que también te hace desaclar. tipo de lloro, viste, cuando decís, pero a mí lo que me emociona, me emociona, y así es lo que quiero, y lo que, y lo que da tristeza, y lo que da pena, y la verdad que cuando, inclusive cuando, lo transitamos con los chicos, de que se pueden dar el lujo de hablar conmigo, el otro día, una de mis hijas me dice, que quería hablar, y que se yo, bueno, hablar sobre, lo mismo, ¿no? esto que te estoy explicando, me gusta vivir acá, y, por otro lado, ¿viste? extraño un montón, y extraño muchas sus primas, este, y bueno, eh, mira, pastor, un día entendí, que absolutamente todo tiene un costo, no migrar también lo tiene, para esa persona que decía, digo, o no, no digo, no me refiero a migrar solamente, sino, no hacer eso que tengo ganas, no animarme, no animarme, no animarme, eso, no hacerlo y decir no por las dudas, yo descubrí con la migración que soy, pensé que no, yo no era nada miedosa, y acá, me descubrí súper más miedosa, de lo que pensaba, me costó un montón hacerme el Instagram, este, exponerme, mostrarme, che, soy tal, hago tal, trabajo, soy honesta, como que uno tiene que entrar tan de abajo, viste que, eh, y, y bueno, es como esa sensación que, mmm, es como que se enriquece la vida, eh, pastor, se enriquece, ¿tiene un costo? Sí, y tiene costo, sí, pero bueno, y hay gente que capaz que viene ya proyectando el querer de emigrar y por un motivo o por otro no puede y también es un uf, el que cae en esto. La frustración total, sí, lógico, mmm, ¿en serio? Y, pero sí, pero bueno, por eso, por eso vengo haciendo el canal, así, a ver, por eso hago hace un año y medio el canal, porque leer, contactar gente, poder ayudar, dar una mano, una experiencia que cuentan las personas que emigraron y uno va aprendiendo sobre eso, ¿no? Por lo menos de otro punto, pero va aprendiendo. Y bueno, llegó, llegó un momento que tener un hijo no es que te pica que te ata, pero cuando uno se separa llega a tomar decisiones, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es lo que pesa más? Y hoy lo que pesa mucho más es el amor y me quiero quedar por ese motivo, ¿no? El estar junto al lado de mi hija, ver el crecimiento que yo también vea que está acompañada, pero por eso también es un desafío para muchas personas que tienen un proyecto y al final pasa algo y se... Tal cual. No, pero bueno, es difícil. Otro tema que vos decís, bueno, acompañar el, ¿sabés qué me ha pasado con amigas mías que me han dicho? Que la sea acompañado más desde la distancia que cualquier otro que está al lado, o que es saludado más, o que estamos más, o que tenemos más atención hacia los afectos estando lejos en kilómetros que cerca. Por eso yo siempre también digo, y lo remarco muchas veces, Ale, y perdona que te haya cortado, mientras aprovechás y tomás mate, porque yo lo tengo aquí, no puedo, pero yo por eso quiero hacer acá públicamente también, porque mucha gente que ven acá en el chat, en vivo, que la verdad que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en ponerme el oído y el escuchar la situación de que uno estaba pasando en los cuatro o cinco meses, ¿no? Y me hace sentir tranquilo, porque dicen, bueno, quedate tranquilo, que va a llegar el momento en que emigres, y por qué no con tu hija, o bueno, o venir de turista, y bueno, y conocer, sacarte la gana de conocer un país por el cual nació tu abuelo, mi madre conoció, por eso le di a mí a la también emigrar, por ese motivo también, algo que me queda pendiente, que fue un trato así de padre, de madre e hijo, pero, es difícil, es difícil, pero muchas gracias a todas las personas que están acá, que ya saben quiénes son, pero, ay, qué lindo, gracias a todos, sí, por los comentarios, pero la verdad que ayudan mucho, por eso como vos decís, el que uno se ha escuchado, es, es, es muy lindo, las dudas, los miedos, esto, esto es, hay un, hay, hay una frase que me encanta, que no te la voy a decir textual, porque no me la acuerdo, pero, que dice así, como que llega un momento en la vida, en que es necesario, quitarse, las, las viejas vestiduras, las ropas usadas, y emprender la aventura, y, y si no logramos emprenderla, nos habremos quedado para siempre, al margen de nosotros mismos, ¿no? No sé cuándo, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus crisis, pero yo, veo que hay momentos, en la vida de la gente, que tenemos crisis vitales, donde nos replanteamos cosas súper profundas, de nuestras vidas, y, y el animarse a hacer algo que antes no nos animamos a hacer, a veces forma parte de eso, ¿no? Acá hablan de las distancias, tal cual, esto, esto de, tenemos como una gran idealización, esto de la cercanía física, y, la verdad, que esto, es, maravilloso, uno se pierde momentos, no te lo voy a negar, te perdés momentos, te perdés, ahora dentro de poco, es el cumpleaños de uno de nuestros mejores amigos, con mi marido, nos querríamos eyectar del mundo, o que esa no, hay, hay unas cuestiones muy específicas, ¿eh? donde, donde te, donde te, preguntás, ¿no? Es decir, quisiera estar, quisiera estar, quisiera estar físicamente, quisiera estar cercano, eh, pero, bueno, nada, qué lindo, mirá, acá, acá, acá hay un mensaje de ABC que dice, ¿atendés acá en Madrid? Pregunta, dice, ahí hay. Sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid, sí. Qué bien, en Anábarca. En Manero Online. Ahí está, Manero Online, muy bien. Gracias a todos, eh, lo que están comentando, muchísimas gracias, lo que le dieron me gusta, vamos ahora, pero la verdad, muchas, pero muchas gracias, porque lo sienten y lo ponen así. Gracias. No es mal que lo pudimos hacer, porque mi conexión falló, estoy desde el celu. No, no, pero se ve impecable, de cómo arrancamos con el ordenador, ahora estamos, pero de luz, estamos así, sí, impecable. Quiero agradecer a todos, en serio, muchas gracias por compartir, sé que hay gente que está compartiendo, está ayudando mucho, mucho al canal, en escucharnos, en hacernos compañía, hay mucha gente que está trabajando, está con los auriculares, está cocinando, limpiando y nos escucha en modo podcast, modo radio, así que también para todos ellos, muchas gracias. Ale, para dar un cierre, yo sé que falta un poquito, pero también vos tenés tus tiempos, y la verdad que lo quiero respetar, preguntarte también respecto a Madrid, Aravaca, sí, que hay mucha gente que tiene pensado ir para Madrid, ¿por qué no elegir Aravaca? ¿Qué tiene que tener en cuenta respecto a cuando llegan, no? En el tema de instalarse, buscar el lugar, ¿qué recomendás vos previamente? La organización, ¿no? Mira, ahora, esto te soy plenamente sincera, si yo hubiera tenido esa opción, en su momento lo hubiera utilizado, hay mucha gente que hace asesorías, está las chicas de Argentina en Madrid, está Loverito, hay chicas en Valencia, mucha gente que hace asesorías, y por ahí es, una asesoría de una hora, una hora y media, donde te cuentan cuáles son los barrios más accesibles, qué colegios tenés, cómo son los puntos de... La verdad, la verdad que si tienen, si mis hijos se han hecho amigos españoles, sí, sobre todo el deporte ayuda mucho, Felipe juega al baloncesto, y tiene su grupo de distintos colegios, las salidas son distintas, y también se hicieron amigos argentinos, porque los hijos del grupo Argentinos en Madrid, hicieron un grupo de adolescentes, y ese grupo de adolescentes, espectacular también. Bueno, y siguiendo con tu pregunta, ¿qué es lo más, viste, para cada familia va a ser más importante, estar cerquita del colegio, o cerquita del trabajo, eso va a depender, o si quieren algo mucho más céntrico, o quieren más tipo, barrios más alejados, más campo, más sierra, acá en Madrid, está más al lado de la sierra, que es hermoso, pero si tienen la posibilidad, de hacer alguna asesoría, como para, que les den datos prácticos, de costos, de distancias, del lugar donde quieren ir, en todas las ciudades hay, está, vive en España, cordobés en Valencia, bueno, no me quiero olvidar, porque hay un montón, en cada lugar, en cada gran ciudad, fíjense, por las redes, hay personas que se dedican a eso, que tienen la edad exacta de, costos de luz, costos de, exactamente, igual, Ale, como vos estás comentando recién, cualquier consulta, igual, si le quieren preguntar, quiénes son las personas, que hacen el asesoramiento, arroba buceadora de emociones, Ale le va a estar pasando, seguramente el enlace, lo que quieran, tal cual, sí, siempre está bueno que, poder sacarle jugo, no, si pueden empezar a hacer red, que eso es algo que yo no hice, antes de venir, hoy lo pueden hacer, sí, sí, pero también, ojo, porque también, Ale me parece a mí, es por lo que yo fui viendo un poquito en este año y medio, no, hay mucha gente muy positiva, y muy solidaria, pero también hay gente como media, como que, un poquito negativa, no, o quiere demostrar algo un poquito, que dice, no, pero sí, venite, porque acá con esto, no, vas a arrancar, que te va a ir re bien, que con 800 euros la vas a pasar, pero después, en lo práctico, termina siendo otro tipo de cosas, no, ah, no, por eso digo, ok, sí, cuando uno recomienda, como está haciendo Ale, porque recomienda, porque sabe, y dio resultado, son personas que son recontra serias, sí, siempre va a haber, sí, son personas serias, porque uno necesita tener una idea clara, de, sobre todo de costos, porque vos pensás que acá de por sí, los primeros meses, hay mucha incertidumbre, y te digo ahora que, bueno, los españoles están un poco asustados, porque sí, claramente, desde que yo vine ahora, aumentaron las cosas, céntimos, pero aumentaron, el súper céntimo, pero aumentaron, entonces, para la persona que hace, no sé, 20 años que no le aumenta el litro de leche, esto es, como, están como inquietos, sí, no sé, yo les recomiendo eso, que sí se asesoren, se asesoren en el tema, en el tema escolar, también es importante, la educación es muy, ¿cómo te podría decir? Pero los que miran, ahí está, los que miran con hijos, Ale, en el tema educativo, ¿cómo lo ves? ¿Bien? Primaria, Una de las cosas, fue una de las cosas, que más nos costó, a nosotros fue una de las cosas, que más nos costó, como familia, personalmente, porque el sistema educativo, tiene, es muy exigente, es muy exigente, y en cuanto a, el sistema de evaluación, es memoria, la nota, hay unas cuestiones, hay unas cuestiones que son, como, no es que pasaste, faltan 30 céntimos, te ponen, bueno, acá tenés colegios privados, tenés colegios concertados, que son como los, los subsidiados de allá, y tenés los colegios públicos, pero lejos de lo que la gente puede pensar, el colegio público no es el más fácil, el colegio, o sea, te dan caña, es el que te toca, por lugar de residencia, el colegio, y la dinámica, del sistema educativo, como familia, fue una de las cosas, que más nos costó, pastor, al principio, bueno, nosotros, algunos, algunos de los chicos, tuvo que retroceder un año, por el tema del nivel, bueno, uno lo hizo este año, en cuarto, porque, acá es por año calendario, según el año que naciste, te ponen en el colegio, no corta mitad de año, como nosotros, entonces, el varón mío, sin hacer segundo en Argentina, lo pusieron en tercero, ok, lo saltearon un año, entonces, por eso te digo, un caso súper especial, ¿por qué? porque es de 20 de diciembre del año, y por año le tocaba, y eso sumale, que no habían tenido clases por la pandemia, nada, no lo sabés, estuvimos a, por suerte, que eso, hay otra recomendación, que está buena, arroba brujunu, es una maestra de Zaragoza, que nivela, chicos de Argentina, gracias Juan, española, española o argentina, es española, casada con un argentino, entonces tiene, la tiene súper clara, sobre qué cosas tiene que reforzar, en cada uno, según el, a dónde entra, les toma una pequeña pruebita, y hace clases online, a nosotros, nos salió, y además es divina, se llama Laura, arroba brujulo, después me escriben, y le paso todos los, todos los datos, ahí está, muy bien, a ver, acá hay algunas preguntitas, como que me dice, ya van a llegar la pregunta, que Pastor hace siempre, obviamente, que no vamos a hablar del costo, del costo de vida, del alquilerismo, porque más o menos, ya se da una idea, de cuánto puede llegar a estar, en Madrid, en Aravaca, que puede ser una familia numerosa, ¿hay algún tipo de beneficio, para la familia numerosa? Esteban, en Argentina, perdón, iban a, los mayores a público, y las más chicas, a concertado, digamos, lo que es subsidiado, y no es un detalle menor, iban a un colegio del interior, ¿sí? No era en un colegio privado, ni de, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay algo que se llama familia numerosa, donde tenés innumerables descuentos, en muchísimas cosas, que es algo que se tramita, todos los años se tiene que renovar, más de tres hijos, es familia especial, entonces tenemos, por ejemplo, el bono de transporte, nos sale la mitad, en vez de salir, ponerle a los estudiantes 13 euros, le sale 7 euros el mes entero, tenemos descuentos en los libros, y viables también, museos, casi todas gratis, dos actividades, sí, la educación pública está al mismo nivel, que la privada, en el nivel básico obligatorio, sí, sí, sobre todo acá, acá la educación pública, es muy renombrada, y para ingresar a la universidad, las opciones y posibilidades, son exactas, son iguales, te diría, sí, sí, tenés algo, que es bastante lógico, por así decirlo, y es que, ay, qué es lo que te voy a decir, me distraje, que el trato con los profesores, y con los maestros, es como más frío, más distante, no está en personal, en el privado, ¿sí? Ah, ok. Pero la exigencia, y lo que imparten el contenido, yo tenía que dar este contenido, no importa cómo, o sea, y se estudia mucho acá, hay mucho dato, mucho dato, para mi gusto, lo más, lo que a los argentinos, más les suele costar, es lengua, lengua y literatura, acá, estamos en la meca, sí, sí, es análisis, de análisis sintáctico, morfológico, de las oraciones, no, es un tedio, la verdad que si no tengo que decir, algo negativo, bueno, bueno, vayan sabiendo. Muy bien, a ver, yo tenía una pregunta, para hacerte, que te lo quería hacer, pero tampoco te quería cortar, que era, bueno, también muy interesante, bueno, ahora se me olvidó, somos dos, sí, bueno, no, pero estaba muy linda, porque nunca había hecho la pregunta, y ahora me olvidé, pero bueno. Uy, le diste tanta introducción, y ahora no la decís, es terrible. No, es terrible, sí, hasta conmigo mismo, me estoy enojando, no, no, pero, nada, a ver si puedo cortar un poco, quiero agradecer también a Marisol, a Guilman, bueno, a Mariana, a todo lo que se va sumando, muchas gracias, 260 personas en vivo, estamos ahí de romper el récord de personas, bueno, que nos están mirando ahora, ¿eh? Guau, 225, gracias a todos, así que estamos a nada, pero a ver, en el tema de, del alquiler, si uno quiere buscar un lugarcito, como para decir, bueno, acá en Aravaca, hay zonas, que hay que prestar atención, o hay zonas más económicas que otra, ¿qué, qué, qué podés más o menos darnos un pantallazo? Aravaca, no es de los, de los barrios más económicos, tiene muy buena conexión, hay barrios que son mucho más baratos, la verdad es que cuanto más te alejas del centro, es más económico, y acá tengan en cuenta que Madrid tiene un transporte de metro, que es una obra de arte, sinceramente. Ya sé la pregunta, perdón que te corte. Dale, dale. Ahí va. Pará, pará que te quiero decir esta, porque si no, después me olvido y me quedo pensando. Y dijimos el tema del beneficio de la familia numerosa. Sí. ¿Sí? ¿De cuánto, de cuánto es? Como para tener una idea, ¿eh? No sé si eso depende de cuántos hijos tenés, si tenés 3, 4, 5. Claro, claro. Depende de la cantidad de ingresos anuales, que eso ahora no lo recuerdo exacto, pero eso lo pueden, se pueden meter en, ay, bueno, si googlean le sale exacta las condiciones que hay que, hay que cumplir determinados requisitos. Perfecto. Tener 3 hijos o más. Sí. Y, eh, algún hijo con discapacidad o que dependa de uno. Bueno, yo ahora no recuerdo bien, pero fundamentalmente tiene que ver con el nivel de ingreso anual y la cantidad de hijos. Bien. Y acá viene la pregunta, que era el inmigrante retornado, porque tu, tu marido es, bueno, es español también. Ese también tiene el beneficio del inmigrante retornado. No, 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 porque el caso de mi esposo, mi suegro era nacido en España, él se fue a los nueve meses para Argentina. Ah, ok. Entonces, no, no, Hernán es simplemente, nosotros cuando iban, cuando nacían, este, hay lengua y literatura, así es súper, alguien que comenta. Ahí está. No, no, el inmigrante retornado, esto no tiene nada que ver porque él tenía la ciudadanía y tenía el pasaporte y yo cuando nacían mis hijos les hice la ciudadanía y un día, ya sé que con alguna idea, el 2006 inscribí mi matrimonio en el consulado, así que yo me vine acá con libreta de familia y los chicos inscritos ahí y todo. Ok, ok. Perdón, perdón que te haya cortado antes, pero acá me está liquidando Roberto, bueno, Marcelo, Marcelo Lizazo que nos manda un saludo, argentino que está hace más de 20 años en Estados Unidos, en Florida, Miami, le mando un abrazo enorme. Dice ahí, pastor, cortaste lo que estaba diciendo la invitada de lengua y sintaxi, me dice, me reto. No, es que esa parte Roberto es súper tediosa, porque se tienen que aprender tipos de palabra, cómo se analizan las oraciones con un nivel de tecnicismo que en tu vida viste, eso es, la verdad que es bastante hincha, les cuesta inclusive mucho más que materias como matemática, física, química, este, digamos, cuando te pones a pensar y si es la tierra de la lengua castellana, ¿no? Sí, pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero a ver, ahora yo me quiero enfocar, que ya estamos terminando, pero me quiero enfocar en la parte más, saliendo un poquito, ¿no? De lo que estábamos hablando, pero la parte más rica de la entrevista, que es a ver qué es lo que extrañás, Ale, de acá de Argentina, porque te lo preparaba, no sé, tu mamá, tu papá, o alguien en particular, qué es lo que extrañás de la comida argentina, que vos decís, bueno, acá hay, pero en Argentina era de otra manera, ¿no? O hay lo que falta, un ingrediente que falta. El asado, no hay queso cremoso, el famoso cremón, ese no hay, el casan creme no es exacto, ahora como que uno se va, me voy olvidando lo que tiene España, viste, que la comida es la calidad de los alimentos del súper, yo compro lo más económico que existe, y ya es increíblemente rico igual. En cuanto a comida, creo que más que nada eso. Bueno, no es siempre una extraña. la parte del queso cremoso, ¿no? Que queso cremoso no hay, no, 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 las tapas de empanadas son bastante, no, de hecho hay unas fabricadas en Barcelona, que debe ser seguramente algún fabricante argentino, no hay, y, eh, creo que eso, no, en realidad lo que se extraña es el con quién, es el, claro, que no es tanto el qué, digamos, la comida, sino con quién compartirla, ¿no? El asado con amigos, lo que se extraña es la, esa, que, que, la vamos logrando con, con ambiosis, como esa informalidad, che, nos encontramos hoy, ¿qué llevas vos, qué llevo yo? Listo, armamos, eh, sí, hay, hay algo parecido al queso cremoso que se llama Arzúa Ulloa, que es Arzúa, lo he escuchado varias veces, sí, el Arzúa, ese es el queso que yo lo compré en el Mercadona, y es como lo más parecido, se derrite bien a las tartas y pizzas. ¿Y el Camden Bell, puedo decir algo así que escuché también? No, el Camden Bell no, el Camden Bell es el Camden Bell, allá también está, el, es cremoso, el que no hay, no hay, no hay, es el por salud, el por salud no, ni cerca. Ahí está, y, y, y de la comida española, que vos decís, pastor, si te venís para acá, no sé, la pavada, no sé, la paella valenciana, es lo que vos decís. A mí me gustan mucho las papas, las papas, este, huevo revuelto, con huevos rotos, con jamón, cualquier jamón que pruebes es riquísimo, bueno, nada, a mí me encanta la, cualquier cosa, gamba, los pescados, vas a la pescadería y te morís, es un, es un, es un, es un, es un, sí, hay más variedad, eh, sí, la carne de vaca muchísimo menos, porque es mucho más cara, carne de vaca, no te digo que, bueno, es mucho más cara, muchísimo, nosotros de carne de vaca, consumimos entraña, por ahí, que es lo que no me clavo, pero por ahí alguna vez, y la super inversión, compré tal churrasco, y después era súper duro, entonces, nunca te clavás con el pollo, ni con el cerdo. Un poquito de aceite, un poquito de limón, y lo servizamos un poco. Lo que pasa es que acá, todo lo que le pongas aceite de oliva, extra virgen, es sublime, tortilla, la tortilla de papa que compro en el supermercado, si yo te digo que le hice yo, no te das cuenta, es increíble. En Málaga, es más tranquila la literatura, eso dicen, sí. Mirá, yo voy, yo voy me echando un par de preguntas, acá también Luciano dice, pregunta para Ale, ¿han podido volver de visita a Argentina? ¿Le gustaría o preferían pagarle los pasajes para que lo vayan? Sí Luciano, te voy a responder la pregunta, en el último tiempo ya hemos considerado con mi marido, decir, bueno, mirá, por lo menos los próximos años sabemos que vamos a trabajar para pagar los pasajes a Argentina, o sea, te respondo, nosotros nos hicimos una promesa con Hernani, y es que ellos mantengan su vínculo, el vínculo que tienen como de semi hermanos con sus primos y con la familia, y nos está costando un montón, pero estamos queriendo hacer eso, ya hemos vuelto, y yo me doy cuenta que por ahí los chicos son los que más necesidad tienen, ya las familias está, por ejemplo, la mayor probablemente prefiere ir para fin de año, que los pasajes son muy caros, entonces todos no nos podemos ir a fin de año, y por ahí los más chicos aprovechen a ir un mes y medio a las vacaciones de verano de acá, que es invierno en Argentina, entonces eso Luciano está siendo una zona a explorar, digamos, otra de las cosas, mirá, que vos me preguntaste Pastor, me preguntaste si alguna no había salido como esperábamos, y acá Luciano con su pregunta me hizo recordar, no esperábamos que los pasajes a Argentina después de dos años y pico casi triplicaran su valor de cuando nos vinimos, entonces, lo que iba a ser una visita a Argentina por año, o una visita de cualquier familiar dos o tres veces, o sea, un día, cada dos o tres meses de ahí no sé quién, eso no se dio, y netamente por una cuestión económica, no sé, un pasaje, hoy está saliendo casi tres veces más de cuando salía acá, entonces, eso sí, tenemos, el queso manchego es buenísimo, me engancho con lo que dice la gente, bueno, eso Pastor, algo de lo que vos dijiste al comienzo, me preguntaste algo, no salió, y sí, la verdad que, teníamos como la idea de que sea un poco más fluido, sí, bueno, dos horas de vuelo, vuelo directo, de última, y sí, bueno, las meses fueron pasando, hay mucho menos aerolíneas que vuelan a Buenos Aires, ir a Buenos Aires a veces sale dos o tres veces más que ir a cualquier otro lugar de Latinoamérica, entonces, bueno, ahí hay una gran dificultad. acá Esteban dice, ¿no? Cada tres años hay que volver a visitar para recordar el por qué no fuimos, ¿no? Es fuerte también el comentario también de Esteban, pero bueno. Mira, Esteban, yo comparto porque fortalece, y también esa conexión cuando uno se permite conectar con lo que sí me gusta de mi cultura, lo que pasa es que hay que ser fuerte para eso, porque hay que conectar, cuando yo digo que al principio estamos todos peleados, esto es una porquería, no es que Argentina es esto, porque ayuda a la distancia, tomo distancia, entonces, reforzando lo negativo, o viendo solo, sesgando esa parte de la realidad negativa, refuerzo mi decisión. Entonces, cuando voy con el tiempo amigándome con esas cosas, que amo de mi patria, que amo de mi país, que amo de Argentina, requiere como más integridad, ¿no? Porque, mira, hablando de integridad, hay un dicho que me encanta, que dice que sinceridad es decir la verdad a los demás, e integridad es decirse la verdad a uno mismo, y es cierto lo que dicen, yo, cada tanto vas, y de verdad, hasta los chicos se dan cuenta de mil cosas, y recordás, porque te fuiste todos los días y a cada rato, en todas las noticias, pero hay que ser íntegro, decirse la verdad que también, por lo menos de mi persona, hay un montón de cosas de nuestra tierra, que nos llaman, es pisar y ya nomás sentirte, te volvés a sentir como en casa en un montón de aspectos, entonces, es como, lo íntegro es todo, es como que aúna todo, lo que no me gusta, lo que refuerza mi decisión, por algo nos fuimos, en un montón de aspectos, pero si soy, si miro con sinceridad para adentro, también puedo ver que, nada, que hay un montón de cosas de mi tierra, que me hicieron así como son, como soy, cuando nos amigamos con nuestras raíces, es cuando tenemos verdaderas alas, digamos, dices, en raíces no hay alas, entonces, ver, nada, es como, estar o tener diferencias con los padres, irreconciliables, y digo, bueno, pero es que cuando saco todo, me quedo sin nada, también es posible, digamos, comulgar, o amigarme con todo eso, que sí me sostiene, que sí me hace, que sí me formó como soy. Qué bien, qué bien. Mirá, acá, acá Sebastián, ahora me quiero meterme un poquito en el tema laboral, ¿no? Para la gente que tiene pensado, emigrar, y por qué no, previamente puede buscar trabajo desde su país de origen, o, cuando uno llega, ¿no? con papeles, siempre hablando con papeles, porque tenía las puertas abiertas, para poder trabajar, emprender y demás. Sí. Es una Sebastián pregunta, ¿no? ¿Pudo homologar su título para trabajar? Está en trámite, Sebastián, lo presenté en febrero del 2020. Yo presenté, homologación directa, porque tengo un posgrado, yo hice la carrera de grado de cinco años, y un posgrado de dos años, y presenté los dos títulos, y para psicología, para psicología, para odontología, y para algunas especialidades más que tienen que ver con la asistencia sanitaria, está muy frenado, y hay medio un lío ahí. Sí se puede hacer equivalencia, y se puede terminar la carrera acá, y médicos, los médicos están saliendo bastante rápido, porque todo lo que es sistema de salud, sistema sanitario en España, está muy necesitado. Psicólogos, psiquiatras, médicos, odontólogos, bueno. Bueno, los oficios, ¿no? Y eso, oh, y ese es un súper tema, pastor, porque todo lo que es oficio, acá, el manitas, la persona que, el plomero electricista, de verdad, acá los servicios son muy bien pagos. ¿A qué se le dice manitas? Acá el manitas es el que viene a tu casa, y te puso el cuadro, te arregló, el manitas es el que hace, todo tipo de arreglos del hogar. Ah, ok, ok, bien. El manitas la rompe. Un poco de todo, ¿no? Sí, exactamente, te cuelga un cuadro, te acomoda un vidrio, no sé qué, te pone un burlete, no sé. Ok. Y hay muchísimos argentinos haciendo eso. Qué bien, qué bien. Y a un rubro que vos decís, Ale, mirá, no sé, yo que hablo con muchos argentinos que llegan, o que están preguntando también, ¿este trabajo es lo que más sale acá? Me imagino yo que la hostelería, ¿no? Por lo que veo, por los pacientes, todo es informática. Ah, informática. Sí, para homologar títulos, la media despedida es de 2 años, 2 años para arriba. Sí. Mirá. Todo lo que es informática, cualquier cosa que hagas en sistemas. Bien, ok, ok. Sistema y, sí, sistema. Ok, bueno, perfecto. Nuevas tecnologías, todas esas. Bien, a ver, ahora yo, para dar el cierre, yo te voy a decir 3 palabras que, bueno, son pilares muy fuertes a la hora de tomar la decisión de emigrar. Y yo quiero que vos lo desarrolles a tu criterio, como decía acá la modelo, la Gelinek, lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Ahí está. Primero, es, ¿cómo notás la seguridad en España? Que ya hemos hablado un poquito de eso, pero quiero que me des un pantallazo. Y también, ¿cómo notás la educación social, la gente, el trato? ¿Cómo notás a los jubilados, a la gente mayor? Si lo ves más tranquilo de acá en Argentina. Y también la inflación. Somos conscientes de que todas las cosas que fuimos viviendo, aumentó muchísimo las cosas, pero también como que se va acomodando, ¿no? Un poquito que va recopiliendo el porcentaje de inflación. Ahí en España te hablo. Acá en Argentina tenemos un máster hecho. Pero, ¿cómo notás esos tres pilares? La seguridad, nada, si le tengo que poner un puntaje, yo me siento hiper segura, absoluta, súper seguro. Por supuesto que el centrísimo de Madrid, te vas a Plaza Mayor por ahí, algún carterista, la verdad que no escuché, pero no hay violencia. No hay esa violencia que vos podés escucharlo, tirarlo, matarlo, eso no hay. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Inflación, te das cuenta que empiezas a gastar un poquito más en el súper y algunas cosas, pero en la Argentina está muchísimo menos asustado que en el español, te imaginas, porque nosotros tenemos otra educación emocional con respecto a eso. Y en cuanto a lo... ¿Me preguntaste algo acerca de...? La educación social, la gente, el trato, Lo social, los jubilados, es un placer verlos. ¿Sí? Es un placer. Fuman, acá fuman muchísimo, fuman mucho tabaco, mucho, mucho fuma la gente. Y vos decís, lo ves a los viejitos que le dan al cigarrillo, y... Pero la verdad, ¿sabés qué? Bueno, todos sabemos que es un factor de riesgo terrible para cardíaco, arterial, y... Pero mi teoría, de muy... Desde mi ignorancia es, tienen el tabaco, pero no tienen un montón de otros factores estresantes que el jubilado argentino tiene. ¿Entendés? Acá el jubilado seguramente vive con lo que cobra y está muy tranquilo. Y como es, diría mi hija, que lo estudió en geografía, una población envejecida, porque lógicamente acá hay menos nacimiento, una población donde hay mucha gente mayor, está bien visto que el señor de 70, 80 años, está tomando una caña en el bar. En todos los bares hay gente grande tomando algo. ¿Entendés? Entonces, es una población, es un país que... Digamos... Tener más cantidad de gente grande, tiene más actividades, está más incluido. Ahí está, ahí se iba yo, ¿no? Que son dos cilares muy fuertes, debe ser el estrés, debe tener menos pico de estrés como lo que viven acá, y la buena alimentación, ¿no? Hay otras... Seguramente, no sé, yo lo que te puedo decir es que... Porque son muy longevos. El sub y baja... Y viven como bien, un montón. Por eso. Por eso. Y los ve en los bares, y las mujeres, todas pitucas, pinturrajeadas, ¿viste? No sé. Y en cuanto a... No sé, yo voy al gimnasio, está lleno de mujeres grandes, grandes, ¿eh? Sí. Exactamente, Esteban, claro. Sí, 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 pero bueno. Bueno, pastor. Ya estamos, ya estamos igual, pero solamente te voy a dejar dos minutos nada más, a vos, Ale, dos minutos, porque yo no tengo nada que ver. Es para que le mande salud a toda esa gente que se te viene por la cabeza ahora, seguramente a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu marido. Ay, qué divino, me voy a olvidar de alguien. Es, no importa, es como el modo de una hermana, ¿no? ¿Te puedo dejar sola vos, Ale, porque yo me voy a correr al costado? Sí. ¿Te vas? ¿A vos te vas? No, no, yo me voy un minuto. Siento ansiedad de separación. Yo me voy un minuto, ¿no? No, sí, lo que quieras. Dale, porque este es momento para que vos le mandes saludos, ahí va. Bueno, nada, me dejaste sola. Ahí va. Nada, sí, bueno, un saludo grande a todos, sobre todo a mis arrecifes queridos, al que me vio nacer, que nos vio crecer, a nosotros como familia, que siguen siendo familia ya, que cada vez que vamos nos recuerdan, lo lindo que es sentirse tan querido, ¿no? Tan cobijado, tan, nada. Agradecer siempre a toda la gente que de alguna u otra manera me ayudó cuando estaba acá, a los que pusieron la oreja, y decirles, además de agradecer, eso, que me pueden encontrar en Buceadora de Emociones, si hay algo que les quedó picando de ahora de la entrevista, si hay alguna duda que tengan, algo que les pueda ser útil, que les pueda ayudar, o me quieran hacer algún comentario, ahí me encuentran, Buceadora de Emociones, y bueno, nada, eso. Perfecto. Listo, acá estamos. Bueno, pastor, mil gracias a vos, me encantó. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias por el tiempo que, bueno, que nos viste acá al canal, y muchas gracias a toda la gente que se fue sumando. Gracias a todos, y gracias por los comentarios, un amor total, de verdad que estoy para lo que necesiten, me escriben, ¿sí? Muy lindo, muy lindo comentarios. Y para cerrar, ya saben todos, si necesitan algún tipo de servicios, como digo siempre, una empresa que está certificada y avalada para poder otorgar servicios, como ellos lo ofrecen también, ya saben, necesitan comprar, vender, alquilar a corto, a largo plazo, sabré sobre hipotecas, obtención de permiso de residencia, obtención del NIE, trámite de empadramiento, apertura de cuenta bancaria, y muchos servicios más, ya saben, acá abajo le dijo, alegría propiedades para que consulten, saquen todas las dudas que tengan, y como dije recién, empresa que está certificada y avalada para poder el servicio, como corresponde. Muchas gracias, alegría propiedades, gracias, Ale, la mejor. Gracias, un saludo a toda la familia, me encantó, gracias. Y sabés que tenés un canal para lo que necesites. Gracias a todos, de verdad, me encantó. Te mando un abrazo, besos, gracias, chao, gracias a todos, nos vemos. Puede que no sea el final, es el principio de una historia que contar, nuevas calles para explorar, es el libro pendiente de terminar, una nueva canción, soy el malo, soy el bueno, soy James Bond, no me ajustes así, hace tiempo que mi historia me perdí, y no sé quién soy yo, no sé quién sos vos, y hacia dónde voy, y cifra mi bandera en el corazón.